Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy quiero compartir con ustedes la manera en que corto el cabello de mis hijas. Para cortar el cabello de mis hijas lo hago de manera recta o de manera semicircular. Lo que hago es lavarles el cabello de mis hijas y desenredárselo totalmente. Aquí pueden ver como la peiné y luego hice como una colita de caballo. Fui bajando la colita como pueden ver a continuación y luego cuando alcancé el largo que yo quería o que queríamos le puse el artefacto este que no sé cómo se llama y empecé a cortar de esta manera. Un corte bob un poquito más alargado a los lados que en la parte de atrás, un poquitito no más. Luego simplemente quito esto y miren como quedó el cabello. Es súper, súper facilito hacerlo con esto. Con esto también lo utilicé para cortarme mi propio cabello en V hace unos días. Ellas tenían el cabello muy largo y al ver que yo me lo corté querían tenerlo corto como la mami. Entonces lo que hice fue cortárselos aprovechando que pues se les estaba cayendo, que el clima no estaba ayudando mucho y se les estaba enredando bastante. Mis hijas tienen el cabello crespo. La pequeñita lo tiene más crespo que la grande, pues la grande es un poco como más ondulado que crespo. Yo a ellas nunca le corto el cabello como me lo corto yo que es en estilo V. Ustedes pueden ver cómo fue de fácil utilizar esto. A las dos niñas se los corté de la misma manera. Las dos quedaron muy contentas. El cabello quedó como queríamos. Un poquito más corto en la parte de atrás y un poquitito más largo en la parte del frente. Y bueno, se ve súper lindo. Ellas estaban felices modelando su cabello. Y pues ahorita es mucho más fácil peinárselo porque lo tienen corto, no se les enreda tanto. La verdad es que se les estaba enredando muchísimo en las puntas a pesar de que yo les aplico sus aceites y sus tratamientos. Es importante que después de cortar el cabello apliques un poco de aceite. Puede ser aceite de coco. Yo en esta ocasión utilizo un poco de aceite de argán. Y le voy a colocar bastante en las puntitas porque estas puntas al cortarlas quedan un poquito abiertas. Y queremos que con el aceite se humecten súper bien para que se sellen. Es importante que tengas unas tijeras que corten bien, que corten bastante para que no se vea mascado como se dice por ahí. Que es cuando cortamos el cabello con una tijera que casi no corta y el cabello se maltrata muchísimo. Pueden salir horquillas. Mejor dicho, el cabello queda demasiado maltratado. Por eso es importante que tengan una tijera que corte bien y que sea para cabello. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, saben como siempre que les digo que me lo dejen en la parte de descripción. Y en el momento que yo tenga disponible le estaré contestando sus comentarios. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido desándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho. Que yo lo sigo esperando aquí en Belleza by Cathy. Chao.